Bien, Buñacho, vamos todos a su libro. Bien. Bien. Bien, toda la página. Bien. 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 Vamos a hacer un rápido sondeo. vamos a la página 168 168 página 168 168 por favor 168 página 168 tenemos aquí quiero que estén todos leyendo la página 168 deben estar leyendo la página 170 y 171 168 a ver la página 168 ya deben haberla realizado la página 169 tiene que haberla realizado ya y nos vamos ahora todo inmediatamente a la página 170 y 161 organismos que trabajan en la solución de los problemas en américa organismos que trabajan en la solución del problema en américa vayan leyendo en silencio me te paso ahorita la asistencia vamos a salir la asistencia muchachos vamos a ver voy a empezar al lado contrario o sea voy a empezar de abajo hacia arriba listado preparado ojo despiertos iniciamos ojo accedido a accedido Acosta Blas Isaías Acosta Blas Isaías Yafet Yafet Ausente Juan Pablo Presente Emanuel Presente Samuel Chérico 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 Pristel Natalie Koons Natalie Koons Andrea Maciel Tampoco está Caramba Genio Presente Juanso Maciel Andrea Maciel Gracias Andrea Que me están Conditando Como atrasados Buenos días maestro Buenos días Sebastián Lemus Presente Lorayne Lorayne Samuel Esmíl Samuel Esmíl Está afuera Christopher Presente Katrin López Presente Charlotte Charlotte Presente maestro Gracias Jeremy 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 No está Cerrado 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 Está cerrado Sí o no A ver No tengo cerrado No tengo cerrado No te veo Está ausente Flores Torres Presente Presente Y Kelsey Barría Tengo que admitir a Kelsey Esperanza Ok Listo Percy Barría Te voy a admitir Esperando que no vaya a salirme de pantalla El problemita que tengo que Vamos a ver Voy a admitir Para admitir Verdad Verdad Está bien Ustedes tienen un compromiso Conmigo La próxima clase Vamos a ver Un ejercicio pendiente Creo que ustedes lo vieron Creo que lo mandé En el En el En la mensaje No me acuerdo Pero por ahí está Vamos a ver Página 170 171 Organismo que trabaja En la solución De los problemas En América Verdad Hay una introducción Nos habla que Que la mitad En la mitad Del segundo siglo O sea el 20 Eh A nivel internacional Se van a organizar Un grupo de 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 Organizaciones Internacionales Verdad Que se van a encargar De evitar Que haya conflictos Armados Entre las naciones O sea Que haya Estalle Una rebelión O una guerra Verdad Acuérdense que Nuestro Nuestro planeta Ha pasado Por En el siglo En este siglo Que pasó Por dos grandes Conflictos Llamados Guerras Mundiales Dos grandes Guerras Mundiales Verdad Eh Por muchas Causas Ustedes A medida que van Creciendo Y van Adentrándose En la historia Van a ver Las causas Por las cuales Existieron un Sin número De conflictos Armados Verdad Donde murieron Millones Y millones De jóvenes Muchachos De la edad De los Diecinueve Años Adelante Verdad Muchos Miles De jóvenes En la época De 1914 ¿Qué era? De 1915 De 1915 Por ahí Dos O trece Catorce Quince Y luego En los años 1939 Hasta el 45 45 40 O siete Cinco Años En que En que El mundo Estuvo En la Oscuridad Había Una guerra Mundial O sea Grandes Potencias Estaban En Conflictos Armados En la cual Perdían la vida Por día Miles De jóvenes Tanto Mujeres Como niñas Miles De jóvenes Donde Grandes Ciudades Eran Desbastadas A punta De Borbandeos ¿Verdad? Borbandeaban Tanto De ambos Lados Arrasaban Con Ciudades Enteras ¿Verdad? Morían Miles De personas Civiles Que no Eran Soldados Hombres Niñas Mujeres Bebés Ancianos Y ancianos Cuando lanzaban Esas bombas A la ciudad Arrasaban Con esas Ciudades ¿Verdad? Una Masacre Enorme Durante Muchos Cinco O seis Años En que El mundo Estuvo Metido En una Oscuridad Completa ¿Verdad? Bien Entonces ¿Qué pasó? En vista De estas Grandes Conflagraciones Se ha Creado ¿Verdad? Se ha Hecho Un intento Por parte De la Humanidad ¿Verdad? De evitar Nuevamente Estos Conflictos Armados Que lo que Traen Es Desgracia Pobreza Luto ¿Verdad? Destrucción Total Porque había Ciudades Que fueron Destruidas Hasta el piso Hasta la Simiente Ciudades Que Con el terminal De Borbandear La aparición Desierto No había Ni una casa Ni un edificio Parado ¿Verdad? Y donde Bajo Escombros Había Que Estar Sacando Cadáveres Enormes Que había Personas Muertas Bajo Escombros Entonces Este panorama Gris Y sombrío ¿Verdad? Que hubo En aquella En estas Épocas Pasadas ¿Verdad? Se han Creado ¿Verdad? Con el Intento De que No ocurra Más ¿Verdad? Esos tipos De conflictos ¿Verdad? De internacionales ¿Verdad? Y también El respeto A los derechos Humanos Es así Que surge ¿Verdad? A partir De la fecha De 1945 Adelante Seca Un sinnúmero De organizaciones Que luchan Por mantener La paz En la En el mundo En la región Donde Trabajan Por ejemplo Este Tratar De mitigar ¿Verdad? Un poquito ¿Verdad? Y darle solución Hasta donde sea posible A los problemas Que afectan A una región Por ejemplo Pobreza extrema Y hambre Desnutrición Crónica De menores de edad Todavía aquí en Panamá Aquí en nuestro país Panamá En las montañas Adentro Existen niños Que no conocen La luz eléctrica Existen niños Que nacen Y mueren Allá en la montaña ¿Verdad? Por diferentes Tipos de enfermedades ¿Verdad? Por las inclemencias Del ambiente Que es duro Y fuerte En esas áreas El gobierno Ha tratado Los gobiernos Han tratado De ayudar A esta gente ¿Verdad? Mediante un sinnúmero De actividades Bien Instituciones que se han dado La tarea de buscar Dar buenos servicios De salud Y educación En la región Que haya buena educación Que haya salud También que haya mejores condiciones Las paredes Las cañazas Que para que no entre el frío La recubren de papel periódico De cartón Para que no entre el frío Y donde el techo Es de penca O sea Un material De hoja de penca ¿Verdad? De planta Y donde el niño Que está allá No conoce Lo que es escuela No lo conoce El niño que está allá Si acaso Toma una taza De pen El día Y una yuca Sancochado Un ñame Sancochado ¿Verdad? Si acaso Si va a quebrar El río Va a pescar O el papá Va de cacería Por eso el niño No va a conocer Lo que ustedes conocen Acá Y uno lo va a conocer Entonces por eso Ustedes Que están de este lado Más o menos Bien alimentados Con las mejores condiciones de vida Deben estudiar ¿Verdad? Para el día de mañana Ser personas de bien ¿Verdad? Personas de bien Preparadas Que el día de mañana Sean los futuros arquitectos Los futuros ingenieros Los futuros médicos Los futuros cirujanos Las futuras enfermeras ¿Verdad? Las futuras profesoras Las futuras Bancarias ¿Verdad? Ingeniería Ingeniería En banco En finanza Que puedan levantar El país Y ayudar A esas personas Que están allá Al margen ¿Verdad? Buscar la manera De que en aquellos lugares Haya buena salud Haya buenos médicos Haya hospitales Haya clínica Haya buenas carreteras Haya buena salud Haya escuela Haya buena educación Haya electricidad Ustedes conocen la electricidad Ellos no lo conocen ¿Verdad? Niños que No conocen lo que es un asfalto No conocen lo que es un concreto Porque viven constantemente Los que ellos conocen Y manejan Es el lodo ¿Verdad? El lodo ¿Verdad? Entonces Todo esto ¿Verdad? Son problemas Que procuran solucionar Estos organismos ¿Verdad? A nivel regional Internacional A nivel regional Internacional ¿Verdad? Tras en la ayuda A los países ¿Verdad? Como la ONU La OEA La OMC Que es la Organización Mundial De la Salud La FAO ¿Verdad? Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia Que es la UNICEF La Organización de las Naciones Unidas Para la Educación De la Ciencia Y de la Cultura UNESCO ¿Verdad? Estas instituciones ¿Verdad? Tratan A nivel ¿Verdad? En internacional Ayudar A estos países En vía de Progreso Vamos a la página 172 La página 172 Nos habla De De estos organismos Que yo he mencionado Que hemos mencionado La página 170 Y 171 Los organismos Mencionados En la página 170 Y 171 La página 172 Nos dice ¿Qué organismos De estos Están aquí en Panamá Haciendo su labor Tratando ¿Verdad? De Buscarle solución A los múltiples Problemas Que tiene nuestro país ¿Verdad? Entonces La página 172 Se titula Organismos Internacionales En Panamá La FAO La UNESCO La OMC Y la UNICEF O sea Que los organismos Que yo mencioné En la 170 191 Estos 6 organismos ¿Verdad? La 172 Le hace honor A 4 organismos De los 6 organismos Que están en la página 181 182 Que luchan Que luchan por A la solución A los problemas De toda índole En el mundo La 172 Hace honor A 4 de ellas Que es la FAO La UNESCO Y la OMS UNICEF A ver Quiero que un estudiante Y en este caso Ellen Acevedo Me lea ¿Verdad? Y la página 172 Lo que es la FAO Y a qué se dedica A ver Todos escuchemos A Ellen Acevedo Ellen La FAO se estableció En el país Desde 1945 Ha promovido La transferencia De tecnología Por ejemplo Semillas Mejoradas Fertilizantes Y maquinaria Con el objetivo De elevar El rendimiento De las cosechas Y garantizar La alimentación De las familias Compensibles Fíjense por ejemplo ¿Verdad? Esta organización Se estableció En nuestro país En el año 1945 Allá por Doña Upa Por Apple Se instaló en Panamá En 1945 ¿Qué ha promovido? La tecnología ¿Dónde? En la agricultura Por ejemplo Semillas mejoradas Fertilizantes Y maquinaria ¿Para qué Trajo esto? Buscando ¿Verdad? Con la idea De que Elevar el rendimiento De las cosechas Y garantizar La alimentación De las familias Campesinas Sí señores Ejemplo Tenemos En la agricultura De subsistencia Porque es la agricultura Comercial La de subsistencia ¿Verdad? Es el campesino Que tiene su supermercado Al lado de la casa ¿Cuál es su supermercado? La tierra donde trabajan Donde consiguen su maíz Donde consiguen su yuca Donde consiguen su ñame ¿Verdad? Su arroz Donde consiguen sus frutas Ese es el supermercado de ellos Allá en el campo Ese es el super de ellos Y un super sano Sano Porque se alimentan Sanamente Luego tienen sus gallinitas Sus aves de corral Donde van al río Y pescan Todo esto es Al natural Pesca Una comida Natural Y sana Sin nadie De conservantes ¿Verdad? De esa parte En esta parte Sí Los niños del campo Tienen una comida Sana Sana Los que La tienen El problema Consiste ahora Que Las tierras Que han sido utilizadas ¿Verdad? Tradicionalmente Para la agricultura ¿Verdad? Hay una corriente En la cual Hay un grupo de personas Que se están dedicando ¿A qué? A Talar aroles Para sembrar ¿Qué cosa? Hierba Hierba Para ganado O sea Grandes Detenciones De tierra Varias hectáreas De tierra Sembradas solamente En pasto Para tener vacas Ahí ¿Verdad? No para sembrar Yucas Ñame O tobe ¿Verdad? Ni ají Ni guandú Ni café Ni árboles frutales Nada de eso No Hierba Para tener Animales En un potrero Lo que llaman potrero Muy bien Entonces En vista de eso Las poquitas tierras Que quedan Para sembrar Para alimentación Del ser humano Para nosotros ¿Verdad? Hay que ayudarla Entonces ahí está La FAO La FAO ¿Verdad? Se encarga de traer Semillas ¿Verdad? Mejoradas ¿Qué significa eso? Que está seguro Que con lo que usted va a sembrar Usted cosecha Cosecha una buena producción No como aquel Campesino nuestro Que Al sembrar ¿Verdad? No está seguro Si la producción Va a ser buena O mala No sabe Porque a veces Ha ocurrido Como yo he tenido He tenido experiencia De que vemos Grandes sembrados De maíz Muchachos Hermosos Verdes Y unas mazorcas enormes Cuando vamos a abrir Nada más es Hoja 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 Y por dentro Se acasa una mazorquita Con dos o tres Maizitos Y así se va Eso se llama Y que La producción La dice ¿Qué? La cosecha Havana O sea No dio nada No dio nada ¿Verdad? ¿Por qué? Por la semilla Que usamos Una semilla No adecuada Al terreno No adecuado ¿Verdad? Entonces Esa es la FAO Bien Introducción de maquinaria ¿Verdad? Para mejorar la producción Vamos a ver La UNESCO Cresco Léeme la UNESCO Otra UNESCO La oficina de UNESCO Se creó El 10 de febrero De 1950 Se ha encargado De la elaboración De material educativo En algunos Indígenas Y de la Implementación De programas De Alfabetización De adultos Para mejorar La calidad De educación En las comarcas De las comarcas Bien De repente De repente De repente De repente De las comarcas Pero Hace unos 15 20 25 años Atrás 30 años Atrás Aquí En esta área Aquí 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 Cabima Alcalde Día Verdad San Vicente Verdad Villa Grecia Verdad Estos lugares Son de asentamientos De personas que vienen del interior Y como digo ustedes siempre Miren Su árbol genealógico Miren de donde son su bisabuelo No su abuelo ni su papá Ellos son modernos Ellos están acá De este lado Pero veamos Sus bisabuelos De donde son Verdad Y entonces Nos damos cuenta De nuestras raíces Y son de los mismos Muchachos Nosotros vemos Nuestras raíces De donde son Cuando Vemos la semana santa Cuando tú ves que papá y mamá Empiezan a embarcar en el carro Maleta Maletín Que vamos cuando la tía Fulana de tal Vamos para allá Para el interior Vamos donde mi prima tal Verdad ¿Por qué? Porque allá son nuestros Orígenes Allá son nuestros bisabuelos Tatarabuelas Allá Y gracias a ellos Los abuelos de ustedes Y su papá Se criaron aquí En la ciudad de Panamá Pegados acá La capital Gracias a ellos ¿Verdad? Porque aquellos bisabuelos Los papás Los papás De los papás De su papá ¿Verdad? Dejaron los campos Y se vinieron Para allá A la ciudad Buscando mejores Condiciones de vida Mejor educación Aquel bisabuelo Vino Vino del campo Para que el abuelo Ustedes tuviera Una mejor Forma de vida Buscando una mejor Forma de De salud De educación ¿Verdad? Y dejaron Dejaron esas áreas Por allá Abandonaron Esos pueblitos Tanto es así Que miren Por ejemplo En ciertos pueblos Del interior Tienen enormes escuelas Y la maestra Baina Más tiene Cuatro alumnos O tres alumnos Más nada Y ya hay seis salones Ocho salones ¿Pero por qué? Porque la 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 juventud La La El grupo humano Productivo Se ha Ha emigrado Ha venido Del interior Hacia las ciudades ¿Verdad? Ahí donde se crea Entonces San Miguelito Chilibre El Valle San Isidro Se crea Nace La Cabima Nace María Enrique Nace entre estos sectores ¿Verdad? Porque cuando vienen A la ciudad No pueden vivir En la misma ciudad Porque no hay No hay lugar Entonces vienen Para las afueras Y salen entonces Estas famosas Barreadas dormitorios Muchachos Barreadas ¿Qué son Barreadas dormitorios? Fíjense bien Yo las era Para pasarles Porque eran Barreadas dormitorios Bien La UNESCO Bien Vamos a la OMC Vamos ¿Qué es la OMC? A ver Fíjense Los cuatro factores Fundamentales Ya hemos visto La comida La educación Vamos con la OMC ¿Qué es la OMC? A ver Este A ver Este Juan Pablo ¿Qué es la OMC? Bien ¿Qué es la OMC? Caterina López Desde el 9 de noviembre De 1951 Panamá firmó El acuerdo Para formar Parte de la OMC Se han establecido Se han establecido Políticas públicas Relacionadas Con la prevención De enfermedades Y la disminución De la mortalidad Materna e infantil Principalmente En las áreas rurales Exactamente En las áreas rurales ¿Verdad? Por ejemplo Sí En las áreas rurales Eh Muchos años atrás No sé Ahora lo están Yo creo que ya lo están haciendo Había lo que se llama Eh Eh La promoción O la expedición De salud Hacia los pueblos Del interior Donde Hacían caravana De enfermeras Médicos ¿Verdad? Farmacéuticos ¿Verdad? Iban a caballo Iban a caballo A las montañas Adentro Este grupo de médicos Enfermeras Farmacéuticos ¿Verdad? Eh Promotores de la salud A atender A las áreas indígenas Allá adentro Al pueblo campesino Arriba en la montaña En las llanuras ¿Verdad? Había lo que se llama Y se mandaban A avisar Con los regidores Y corredores del lugar Que había Lo que se llama Una feria de salud Y toda esa gente Salían de por allá De los rincones De las montañas De las laderas Por allá Venían a los pueblitos Cercanos ¿Verdad? Ahí Venían gente De todas partes De los recónditos De la montaña Venían acá A este pueblito Acá los Los esperaba Por un día Un día Dos días Un grupo de enfermeras Médicos Farmacéuticos Eh Este Expertos En nutrición ¿Verdad? Dentistas ¿Verdad? Ostalmólogos ¿Verdad? Una feria ¿Verdad? Con el tiempo Se ha seguido perdiendo Ya se ha seguido perdiendo Poco a poco Pero ya no se ve Tanto como antes ¿No? Pero bueno Pero ese era bonito ¿Verdad? Y Los niños Iban contentos Allá Porque Los iba El doctor Y por ahí Venía una actividad Bonita Venía un grupo De 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 Sociales Que le traían Los pelados Pastillitas Que no sé qué Que hicieron una peliculita Para que vieran Una pequeña revista Bueno Era una feria ¿Verdad? Bonita Una bonita feria Y se atendía ¿Verdad? Todo esto Se está haciendo Gracias a quién? A la OMC ¿Por qué? Porque dice Prevención de enfermedades Y la disminución De la mortalidad Maternal E infantil Principalmente En las áreas rurales En las áreas rurales En las áreas rurales En la montaña adentro La gran mayoría De estas personas No vienen al hospital Las mamás No vienen a tener Los hijos En el hospital Los tienen allá En su casa Porque allá En aquellos lugares Por allá Hay lo que se llama La partera Una mujer Que se encarga De atender A las personas Que van a dar a luz Allá En su casa En el monte adentro Allá ¿Verdad? Allá ellos no conocen Lo que venía A los doctores Y que una vez al mes Para la señora Atenderse Nada de eso se ve ¿No? Pero claro Se ha ido mejorando Poco a poco ¿Verdad? En base a la orientación ¿Verdad? A la expedición De estos grupos De trabajadores De la salud Que van a la montaña Adentro ¿Verdad? A dar ¿Verdad? De salud pública Muy bien Gracias a la OMC UNICEF ¿Qué es la OMC? La OMC está establecida En Panamá Desde 1990 Se encarga De poner en funcionamiento Políticas de protección De la niñez Y de la adolescencia Y de la elaboración De material para reducir La discriminación Entre género Territorio Posición social Y grupos étnicos Bien Ahí está Esa es nueva Se estableció En Panamá En 1990 UNICEF ¿Verdad? Se encarga De Poner en funcionamiento Política de protección ¿A quién? A ustedes Tienen derecho A la educación Tienen derecho A la salud Tienen derecho A que se le dé Una casa Tienen derecho A que se le dé Un nombre Eso se llama Protección a la niñez Se alimenten ¿Y el trabajo De quién es? En nosotros Los adultos Es nuestro trabajo Entonces La UNICEF Se encarga De vigilar Porque todo esto Se cumpla A favor de ustedes ¿Verdad? Muy bien También Elabora material Para reducir La discriminación Entre género Territorio De posición social En edad Y grupo étnico Sí, señores Sí, señores Porque si usted Va por el camino Y encuentra Un una Una chocoe Estos niños Ellos son igual Que ustedes Tienen los mismos Derechos que tienen ustedes No son menos Que ustedes Eso es lo que Quiere entender La UNICEF Todos somos igual Ante Dios Todos somos iguales Tenemos los mismos Derechos Nada de que De que bueno Que mira la Indicita Es el que Indicita Me lo vas cambiando Mire el compañerito La compañerita Aquella ¿Verdad? Entonces Todos somos iguales Eso que Propone la UNICEF ¿Verdad? Muy bien Entonces ¿Verdad? En resumen ¿Verdad muchachos? Usted tiene un ejercicio El próximo La próxima clase ¿Verdad? No se preocupen Que yo les voy avisando ¿Verdad? Con tiempo ¿De qué tratan? Ustedes les toca la clase Sobre los Sobre los Diferentes Tipos de 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 Gobiernos Que hay En los países Americanos Le dije que hay dos Preguntas En la página 166 Y dos Preguntas En la página 167 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Era así o no era así? Bien Entonces Le queda pues Desarrollarme La práctica De la página 173 Para dialogar La próxima clase Y la página 164 Y la 125 La puede ir Haciendo ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias a la lectura Que estamos haciendo acá Vayan desarrollando Estas prácticas Para comentarlas En el salón De clase Más aún Es importante Que Ustedes Cuando yo Empiece la clase Sea lo suficientemente Sincero Y me dice Maestro Hoy vamos a comentar La página 163 Tienen que avisarme Porque a veces El maestro Por estar en otras En Organizar otras cosas Se le va ¿Verdad? Y no se acuerda De que Quedó Comprometido Con la página 163 124 125 Para la próxima clase Vamos a comentarla La página 168 Y 169 Ya debe estar Hecha hace buen rato Bien desarrollada Muy bien Entonces Nos vemos entonces En la Próxima clase Creo que el tiempo Está corriendo Y creo que Por aquí Para mañana Ya ustedes Vieron su 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 mensajería Ahí está ¿Verdad? Los próximos Los próximos Ejercicios Que tienen ustedes Pendientes Bien No cierren Todavía ¿Verdad? Bien me llamo en compromiso parece en el 5 no hay compromiso parece de ejercicio no, no, no hay ejercicio el 6 de ejercicio de la página 106, 106, 106, 7 4 preguntas, sociales exactamente 166, 167 el día 6, cuando es 6 muchachos hoy es 4, 5 el miércoles, muy bien entonces el miércoles tiene que decir la página 166 167 hay 4 preguntas, 2 y 2 de nuevo lado aquí le voy a poner las 4 y entonces usted va a decir que pregunta vamos a desarrollar, usted mismo va a escogerla yo voy a ponerla aquí en un cofrecito y ustedes deciden ¿verdad? entonces que son 4 preguntas 2 en el 1, 126 y 2 en el 1, 127 que son hablan sobre las sobre el tipo de gobierno que tiene nuestro vamos a ver creo que sí muy bien exactamente exactamente correcto muchachos bien desarrolladas esas 4 preguntas maestro yo la voy a revisar el día del ejercicio así que van a redactar bien y van a tener toda la horita para redactar las 2 preguntas bien redactadas sin errores ortográficos por favor que yo maestro pueda leer oiga que yo pueda leer por lo menos ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? muy bien entonces el próximo ejercicio la ve el miércoles de ahí mañana vamos a tener ¿verdad? la clase nueva martes 5 hay unos talleres ya están redactados ¿ah? hoy debe llegar un taller a mis manos movimiento de población en la página 160 ya me lo mandaron el día de hoy bien está mandando ¿sí? pero no se preocupe que en la semana yo lo recojo ¿sí? pero el que me lo manda hoy tiene una buena apreciación nos vemos muchachos ¿sí? ¿sí?